¡Suscríbete al canal! Porque los enemigos... ¡Ustia, que no os pedían los enemigos! ¿Balas de plata? Y las otras, ¿no? Las de plata y las de luz. Las ultravioleta, puede ser. Con vuestro permiso. Y si hay alguien que te roba... Llevo días sin jugar a esto, ¿eh? ¿Con qué se curaba? Te tirabas la inyección con la V y el botiquín con la M, ¿era? ¿O la C o la B? No me acuerdo. Bueno, ya veremos. Recuerdo que la última vez matamos un Ifrit, ¿no? Fue bastante fácil el Ifrit ese. La verdad que poder pasarme esta misión sería increíble, porque me dan 10.000 pavos, tío. Con 10.000 pavos me compro todo. Vale, tenemos... Tú tienes balas ligeras de plata y tú las ultravioletas. Lo que más me jodía eran las arañicas, ¿os acordáis? Era súper injusto lo de las arañas, tío. Borro un poco. Cadáver. Eh, aquí. Identidad y ubicación. Necrófagos. ¿Qué coño eran los necrófagos? Ah, el que salta, ¿no? Esto era con balas de luz, ¿puede ser? Balas de plata. Ok. Balas de plata, easy. Aquí no parece haber nada. ¡Coño! Me han baiteado, tío, porque... Recogí la muestra. Mientras recogía la muestra, me atacó la cosa esa. Vale, por ahí no hay nada. Ok, vámonos a la casa. Bueno, estoy grabando, tengo audio. Sí. Vale, vamos a probar primero así. Perdón. Vale, estoy muerto. Ni siquiera tengo armas para enfrentarla, ¿eh? ¿Cómo coño mato yo a esta tío, loco? No le hago daño con nada, loco. ¿Dónde está? Nah, no puedo ganarle a esto, ¿eh? Nada, me quedé atrapado ahí, tío, en la valla. Joder. 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 Qué fumada, tío. De verdad, ¿eh? No voy a si me va a atacar. Vale. Ah, momento. Ah, vale, perfecto. Nada, estoy muerto. Vale, no podemos hacer esto. No sé cómo hacer esto, tío. Arañite. Arañiteclosiorro. Que los hombres son esos, tío. ¿Sabes lo que hay que volverlo a intentar? Porque de ahí es donde... Lo único sitio donde puedo sacar las cosas que me están pidiendo. Me ha salido una de estas. No, no. Arañiteclosior. Ah, sí, me mató la chiquitita. Pero la grandota, ¿cuál era? Es esta, ¿no? Arañiteclosiorroja. Vulnerable a balas incendiarias. Pero, ¿cómo puedo tener yo tres armas al mismo tiempo, tío? Yo creo que las de luz ahí no funcionan. Bueno, sí, claro. Hay enemigos que funcionan ahí con las de luz. ¿Cómo te pasas eso, tío? Voy a volverlo a intentar. Voy a volverlo a intentar, ¿eh? Y voy a ponerme en el... En la escopeta para las incendiarias. A ver qué pasa, tío. Porque las de luz son buenas contra la puerta, por ejemplo. Bueno, es que la puerta no hace falta matarla. Porque la puerta la puedes evitar y ya está. ¿Qué enemigos de luz puedo evitar? O sea, atacarles con luz. Es que no tengo más armas porque están armas de plata. O sea, balas de plata, balas de luz y balas de fuego. ¿Tengo incendiarias para la escopeta? No tengo incendiarias para la escopeta. Ah, no tengo balas incendiarias. Voy a por balas incendiarias. Espérate. Munición. Pesada incendiaria. ¿Qué sí, coño? Vale. Vamos. Vale, pues ahora si me sale otra vez la araña esta, la puedo matar con la escopeta. Y a las aleñicas tendré que poner una trampa de fuego. No es tan difícil, ¿eh? La araña gorda esa. No es tan difícil. Lo difícil van a ser las chiquititas. Pero tendré que poner una trampa de fuego. Si no, me comeré tremenda olla. Qué difícil este juego, ¿eh? Joder, la virgen. Vale, a ver. Munición incendiaria empezada. Nitro plata. Ok. ¿Pero hay que matarles? No. Vale. Joder, con los tentáculos, ¿no? Joder, chaval. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero hay que matarlos? ¿Cómo matas a estos tíos? Espero que no haya muestras aquí fuera, ¿eh? No, aquí fuera no hay. Bastante injusto eso, ¿eh? Espérate, ¿quiénes son esos bichos? Parásito corpóreo. Eso no es. Este. Inferrotentáculo. Las balas de plata son útiles. Aunque los yonkis de la araña prefieren usar granadas de proximidad. O sea, puedo matarle, ¿no? Necrófagos. Tengo miedo. Hostia, las bestias. Las bestias estas y no tengo... No tengo balas incendiales para matarlas. Oye, ¿cómo coño te haces este...? ¿Cuántas bestias son, por Dios? No puedo moverme. Oye, oye. Esto no está muy balanceado, ¿verdad? Nada, me muero, me muero, me muero. ¿Cuántas bestias son, por Dios? ¿Cuántas bestias son, por Dios? Vale. No está muy balanceado este mapa, ¿no? Ahí... No paro de fallar, ¿eh? No me queda botiquín, me queda... Uno. Pero me queda para trinchar. Carne de necrófago. Y el otro necrófago está por aquí, ¿no? Sobrenaturio en el perímetro. Eso no sé qué es, ¿eh? Lo del sobrenaturio en el perímetro no sé lo que es. Cuidados dactilares. Cuidados dactilares. Dame otra prueba, anda. A ver si puedo conseguir las siete que me piden. Voy sobreviviendo aquí, ¿sabes? No. 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 No Me han metido la silla en toda la boca No he cogido nada, tío Es que no he cogido nada, Dios, que difícil Es imposible ¿Cómo te pasas esto? Oye, pero ¿Tengo que coger siete o las puedo ir reuniendo? Recoge siete señales en lugar de la masacre Es muy difícil, tío Es muy difícil Poltergeist, tampoco puedo hacerlo Va a ser lo mismo de... Va a ser muy, muy difícil Tengo que hacerme otro Eri, ¿vale? Otro Henry o Eri, lo que sea esto Tengo que hacerme otro de estos, tío Y voy a volver a poner las balas de luz, supongo No, voy a caerme con las incendiarias, eh Voy a caerme con las incendiarias Porque a las bestias sombras las he reventado con las incendiarias, realmente No hay que ver musiquita ahí, ¿no? Ah, me ha dado Me ha dado por la carísima, ¿sabes? Esto puedo despellejarlo Estoy escuchando aquí Vale ¿Cómo puedo poner...? Quiero poner la trampa, tío Ah, que no puedo colocarlo durante el combate Esto es injustísimo este enemigo Injustísimo, tío Es injustísimo, injustísimo, tío La madre que me parió Qué injustos son las arañas esas Porque ni siquiera puedes poner la trampa en combate, ¿sabes? Son bestias sombras, supongo Joder, es que tampoco me he dejando gear No me gusta la escopeta Voy a cambiarla cuanto pueda, eh Vale En cuanto pueda me quito la escopeta, tío No me gusta Es muy lenta Es muy lenta Y falla muchísimo Vale, ya me quedé sin botiquín Puto desguase Qué difícil es ¿Qué ha sido eso? Evidencia Interacción, pista Otra 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 Arañita Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y aún así más en polvo, ¿eh? Aún así más en polvo, tío La virgen, aún así me destruyen Madre bestias sombras Joder No consigo darles, tío Es más fácil el boss Que los propios enemigos, tío Que no me salgan más arañicas, por favor ¿Dónde está? A ver, ¿aquí? Vale, muñeca Aún tengo una cura, ¿eh? Vale Joder, que mala puntería, por Dios Tengo la puntería Sabes dónde, ¿no? Sabes dónde la tengo, ¿verdad? Vale Vamos a resolver esto ¿Cómo era? Aquí ¿Qué pasa? Cállate, tonto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Sangre Ah, podría invocarlo distinto, ¿no? Creo que con sangre invocaría un Ifrit Y con... Con esto Struggle Ah, un Ifrit igual Vale, da la caña Que el Ifrit es muy fácil Aunque en este espacio tan cerrado Puede ser jodido, ¿eh? Vale 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 Cosa mía o fallo más que una escopeta de feria Ah, me ha dado Joder Joder Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Nada, el desguas es horrible para pelear El desguas es horrible para pelear O sea, no hay dónde correr Está todo lleno de muros, tío Ay, señor Este juego me está desquiciando Este puto juego, ¿eh? Me está resultando súper difícil Escopeta automática Cuatro mil y pico Especialidad italiana Daño doce Es que no sé qué Estraya Esta la vendería Seis cincuenta ¿Cuánto yo no tengo? Tengo casi dos mil Pero no me daría a poner escopeta mejor Ni para nada mejor Víctor Bullpop Escopeta automática Especialidad italiana Es que no veas los precios, ¿eh? Botas Lo que me gustaría es un botiquín mejor Ese estaría de puta madre, ¿eh? O el botiquín Podría vender este Y por ahora comprarme este, ¿sabes? Por ahora Lo que voy a ir al... ¿Puedo venderte cosas? Dios, mira todo lo que tengo Lo voy a vender todo Me da igual Cinco mil trescientos Vámonos Con cinco mil trescientos Puedo comprarme ¿Qué me compro, tío? Es que la pistola Hace más daño que el fusil Recarga dos coma siete segundos Ah, perdón, este Cero coma siete Ligera Tamaño cargador Tres Capacidad Ciento cincuenta Probabilidad crítica Más cuarenta Me voy a comprar Las copetas te las voy a vender, tío Yo también Especiale italiana, tú Vale, ahora se supone que voy un poquito más fuerte, ¿verdad? Voy a volver a intentar El Eri Desguase no Edificio tampoco Me gustaría un Eri Pero en bosque ¿Hay algún Eri en bosque? Habilidades Tengo punto Ah, tengo un punto Cañones Veinte Velocidad de recarga Armas secundarias Voy a darle esto, ¿eh? ¿Cómo? Ah, vale En el apartamento ¿Algún Eri? Eri de bosque Eri desguase Eri bosque Vale Me gusta el Eri bosque Porque hay mucho más espacio Para correr, tío En el desguase Es imposible Y mucho más contra el Ifrit Que el Ifrit cuando tira las calaveritas Las calaveritas que correr Hasta que explotan De resto El Eri es fácil Pero si no tienes lugar Para correr Te comes una tremenda Vale Parásito corpóreo Vamos a poner la pistola, tú Ah, pero si no tiene balas, ¿no? Espérate ¿Qué balas tiene? No tiene balas Normal, ¿no? Ultravioletas Voy a poner las de plata A la pistola A ver qué tal Y a la otra le pongo De luz Tiene mucha capacidad De crítico, ¿eh? ¡Ay! Estoy recogiendo una cosa Está recogiendo una prueba Colgante Joder Qué rápido Encuentro las pistas, ¿no? Interacción Vale, estupendo Ah, muerto Otra pista Coño, qué fácil Tablero de wizard ¡Ay! Corre, 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 corre Uf, este botiquín Qué rico Lo que pega esto, ¿no? Lo que pega la pistola Hermano Y si le pongo Alguna mejora Que mejore aún más El crítico El arma definitiva Vale, faltan dos pruebas Lo de sintonizar cadáveres Me da igual, tío La verdad Vale, prueba por aquí No, aquí Creo que no Aquí Falta una, ¿eh? Vale Quiero matar a estos bichos Es Dios la pistola, ¿eh? La pistola es Dios La pistola es Dios Tengo cero dudas Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, ¿qué es? Interacciones, ¿no? Esto Va todo Otro ifrit Es súper fácil el ifrit La pistola es mucho mejor Que el fusil De lejos Y recarga más rápido Creo Me puedo mover Me puedo mover Me puedo mover Vale Me ha dado Por la carísima, ¿eh? Cuidado Ah, un necrófago Chaval Vale Vale Mi sprint muerto Vale, ya estaría Todos muertos Todos muertos Deducción Uno de dos No tengo para deducir Lo que falta La pistola La pistola, tío Madre de Dios Lo que pega la pistola 1.400 de dinero Vale, vamos a comprar Munición Voy a vender esto, ¿eh? Bueno, puedo dejarlo Para tener otra munición Vamos a comprar munición Ultravioleta No Esta Ligera Ultravioleta ligera No sé cuánto me he gastado ¿Dónde está? A800 Vale, mil y pico Plata Mil y pico Incendiarias Mil y pico Vale, accesorios Me gustaría ponerle algo a mi pistola, tío Pues creo que no tengo, ¿no? ¿Qué accesorios tengo, tío? Mira láser Probabilidad crítica 9% Cabreta Entra por la fuerza Usando el bajo cañón La delicadeza está muy sobrevalorada Le aumenta el alcance Aumenta el daño Cadencia Aumenta el tiempo de recarga Para munición pesada Ah, vale Daño de arma 9% Precisión más 50 Velocidad Menos 15 Compensador Daño y precisión Mira de hierro Velocidad Precisión Mira de punto rojo Precisión A ver, tengo dos miras Que se las puedo poner a las dos armas He comprado dos, por si acaso Chaleco No sé si compraré alguno de estos ¿Balístico? Protección, estabilidad Yo tengo este, ¿eh? Que me reduce las ventajas Podría comprar el chaleco balístico Ah, no me da el dinero Para comprarlo, tío Me da un poquito menos De cada cosa Pero me quita las reducciones Esas, tío Sí, esto va a ser Mi próxima compra, ¿eh? El chaleco balístico Que me quita las reducciones De... Bueno, espérate Que igual puedo vender Las mierdas que llevo Y lo puedo comprar Vale Ok Chaleco balístico Me quita la penalización Esa, tío Que eso me dificulta mucho ¿Eh? Lo podemos intentar Otra vez aquí En lugar de la masacre Pero es que, tío Lo de las balas Es un problema, ¿eh? Es que si voy con balas de plata Me salen enemigos A los que le tengo que pegar Con incendiarias O con ultravioleta O sea, si salen bestias Tengo que pegarles con ultravioleta Si me salen arañas Con incendiarias Si me salen necrófagos Con balas de plata Es que no puedo, tío Purga, purga, purga Erie en bosque No, pero esto ya lo hice Tengo que ir a la misión, tío Es que si no puedo completar La misión como avanzo Siete señales En lugar de la masacre Vamos a probar, ¿eh? O sea, 35 minutos Mierda, creo que no voy a probar Creo que lo voy a dejar aquí Bueno, espérate Un momento, chicos Bueno, lo que quiero ver es esto Si puedo tener Ah, vale, vale, vale Que la mira es para armas grandes No para esta A esta no se le puede equipar nada Ay, pero esto puede tener accesorios Esto puede tener accesorios Y también puede tener accesorios aquí ¿Qué es esto? ¿Que me puedo equipar aquí? La pistola es Jesucristo, ¿eh? ¿Que me puedo equipar ahí, chicos? ¿Que accesorios son esos? Complementos Artículos, ¿no? ¿Que me pide? Requiere habilidad, accesorios Vale Voy a pillarla Vale ¿Cuál es el de accesorios? Ah, este Permite el uso de accesorios de equipo Y su uso contra sobrenaturas Vale Ah, requiere dos puntos La madre que me parió ¿No hay una forma de resetear habilidades aquí? Es que me encantaría poder llevarme esto, ¿eh? Bueno, da igual Lo dejamos para el siguiente episodio, ¿vale? Ha estado guapo Esa arma yo creo que nos va a carrilear ¿Hay algún arma mejor? A ver Que siempre que vengo hay una arma nueva, tío Micro SP3 Es mucho mejor que esto Esto dispara, mira 4 por segundo Esto dispara 33 por segundo Qué barbaridad Recarga más rápido, además El cargador es más grande Joder Hace un poquito menos de daño Pero, uh Muy crema esa arma, ¿eh? Esto es muy crema Y además es ligera Me gustan las armas ligeras, tío Vale, quiero esto, ¿eh? Quiero esto, tío Quiero esto, quiero eso, quiero eso Vale, igual farmé un poquito Fuera cámara, ¿eh? Un poquito de dinero Para sacar buenos objetos Y, pues, avanzar Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias! 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 Gracias.